Aquí están pasando muchas cosas en este estudio. ¿Qué es la intuición? La intuición es un don natural. La intuición tiene tres pilares fundamentales en los que se apoya. La primera es la información. Y la información nos llega a través de los cinco sentidos. Por lo tanto, una buena forma de tener una buena intuición es intentando cultivar nuestros cinco sentidos. Es decir, cuando escuches, y eso es algo que creo que deberíamos depararnos todos mucho a pensarlo. Cuando escuches a alguien, escúchalo. No, no estés esperando que calle para soltarle tu historia. Escúchalo. Que normalmente la gente no tenemos la costumbre de escuchar a los demás. Estamos esperando que nos cuenten lo suyo para contarle inmediatamente nosotros lo nuestro. No, 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 no. Escúchalo, pero escúchalo con atención. Cuando mires, fíjate, mira, no seas mirón, no. Fíjate, mira, observa, sea observador. Hay miles de detalles, hay cientos de detalles alrededor nuestro. Describir en un momento determinado, a primer golpe de vista, que las cosas que están ahí están correctamente colocadas o que están colocadas tal cual las acabas de ver. Tú estás metido en la cama por la noche. Suena el despertador, el oído. Abres los ojos, la vista. Hueles el café, el olfato. Te duchas, el tacto. Si es que los cinco sentidos nos ponen al día en un momento para poder empezar a funcionar cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Es decir, si cultivamos esos cinco sentidos, seremos mucho más capaces de percibir mayor cantidad de informaciones de todo tipo. Entonces, en un momento determinado, toda esa información que vamos almacenando se mezcla de una manera absolutamente aleatoria. Y vas sacando cosas. ¿Por qué has visto un gesto? Porque llegas a la oficina, llegas al trabajo, llegas aquí, y ves una cara y dices, ¿ha pasado algo? No te ha contado nadie nada, pero has visto una cara, has visto un gesto, has visto un movimiento, simplemente el poner un vaso ahí delante. Y dices, aquí está pasando algo raro. No sé lo que está pasando, pero está pasando algo raro. Bien, a partir de ahí tienes otros dos pilares muy importantes, que son la autoestima. Uno de ellos. La autoestima. Claro. Tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, ¿de qué te sirve tener intuición? Y luego, tienes que tener capacidad de decisión. Si tienes un golpe intuitivo y lo sientes, y cuando tienes el golpe intuitivo, se siente y se siente en lo más profundo del estómago. Es como una patada en el estómago. Es una sensación de vacío, una sensación de vértigo brutal. Hazlo. Capacidad de decisión, dicho y hecho. Si lo siento, lo hago. Si he soñado con este número, y no me cabe la menor duda, inmediatamente busco ese número y lo compro. ¿Que oye, que después no pasa nada? Pues no pasa nada. Pero eso es, básicamente, lo que es la intuición. ¿Tiene que ver eso con que el cerebro tiene dos hemisferios y solamente funcionamos con una parte, con un hemisferio, que es el de la lógica, el del mundo diario, el de la...? Es que el secreto estaría en armonizar esas dos partes y ponerlos a los dos a trabajar. Es decir, tú piensas que cada una de esas partes del cerebro cubre una función importantísima para nosotros. El izquierdo es el que nos mantiene alerta. El de la seguridad, el derecho, es el del riesgo, es el que se atreve, es el que es más atrevido. El izquierdo es el del pasado y el del presente. El derecho es el del presente y el del futuro. Uno es el que trabaja más las matemáticas y la lógica y el otro es el que trabaja más el lenguaje y la filosofía. ¿Hay leyes, tú crees, que gobiernan la vida, nuestra vida? Yo creo que esas leyes nos las vamos haciendo nosotros cada día. Es decir, lo que hicimos en el pasado repercute en el presente y va a seguir repercutiendo en el futuro. Yo recuerdo haber ido, hace un montón de años, al lado de Samos, vivía un... ya se ha muerto el pobre hombre, un curandero que lo llamaban el pichón de Larín, Samos en Lugo. Aquel hombre te cobraba la voluntad. Bueno, y entonces dije, bueno, pues voy a pasar yo. Yo estaba sanísimo, a ver qué me dice. Me sentó en una silla muy serio, la boina calada hasta los ojos, hablando en gallego cerrado. La hija me tuvo que traducir muchas cosas porque yo en aquellos momentos no entendía prácticamente nada de lo que me había dicho. Simplemente me cogió por las muñecas, me levantó los brazos arriba, me hizo poner las palmas contra las palmas, me volvió a bajar los brazos, me volvió a subir arriba y me empezó a dar una serie de histeria. ¿Usted tiene problemas? Porque no sé qué, porque no sé cuánto, no sé qué más. Total, el resumen era que yo tenía problemas con el riñón, que yo tenía problemas que entonces no me podía bañar en 15 días. Claro, él te estaba dando en aquellos momentos todas las prácticas que normalmente un gallego tendría que hacer para lavarse. Es decir, en donde vivía este señor, para lavarse tenían que salir al pilón fuera. Claro, para los riñones, el frío es lo peor del mundo. Entonces, usted durante 15 días no se puede bañar. Bueno, no me voy a bañar en 15 días, hombre de Dios. Bueno, pasaron dos meses de esto. Y un buen día, estoy yo en casa, me estoy desvistiendo y al quitarme los calcetines veo que el calcetín me ha dejado marca en la pierna, en la pantorrilla. Y digo, qué cosa más rara. Y como yo tenía un hermano que estaba trabajando en la Ciudad Sanitaria, en obvio, dije, voy a ver. Y digo, oye, que me pasa esta historia, ¿esto de qué es? Y dice, oye, vete a ver al nefrólogo. Y ya con lo del nefrólogo ya, dije, uy, el pichón del área. Y voy a hablar con aquel paisano, me hacen un análisis de orina y me dice, retienes muchísimos líquidos, tienes que beber muchísima mayor cantidad de agua y haces el favor de empezar a tomar en condiciones como mínimo litro y medio de agua al día para que limpies bien. Ya verás cómo se te quita ese problema de las piernas. Tenía razón el paisano. Tenía razón el paisano. Tenía razón el paisano. Y no era médico. Y yo creo que si sabía leer, sabía leer lo justo, te lo digo en serio. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Vale. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. Tienes unos ojos muy comunicativos y muy expresivos. Mira, ¿ves esa llave que está ahí al lado tuyo? Sí. Te voy a hacer una pequeñísima, pequeñísima demostración de qué es lo que pretendo que tú hagas. Yo la llave la coloco sobre la palma de la mano y simplemente pienso, pienso, que la llave gira. Y la llave poco a poco gira. Tú te das cuenta como poco a poco se va levantando. Y como va girando, sobre todo lo puedes ver ahí en el extremo, que la llave gira. Fíjate cómo está girando. Sí, lo veo. Fíjate. Se trata de pensar que la llave tiene que girar y sigue girando. Esto que yo acabo de hacer, quiero que lo hagas tú. Sí, yo sé si podré. Sí, sí podrás. Sí podrás. Marife, compañera de los servicios informativos también. Entonces, lo primero que quiero que pienses es que tú puedes mover esta, tú puedes mover esta, esta llave. Piensa que esa llave comienza a separarse, comienza a despejarse de ahí y empieza a girar poco a poco hacia aquí. Muy despacito. Que vaya girando hacia aquí. Eso es, ahora. Ahora, un poco más. Estamos todos levantados viendo cómo se mueve esa llave. Venga, un poquito más, un poquito más solamente, solamente un poquito más. Dios mío. Ahora se ha movido absolutamente de todo. Marife, cuéntanos, cuéntanos, que yo casi me lo pierdo. ¿Cómo ha sido? De repente... La notaba que se movía. Lo que pasa es que yo intentaba visualizarla y no sabía muy bien por dónde iba, pero como notaba que se movía, digo, pues sí que se está moviendo. Como que empujaba. Y luego ha pegado un salto y se ha movido sola, le ha dado toda la vuelta entera. Sí. Mira, Marife, vas a hacer lo siguiente. Me gustaría que pusieras el nombre, el nombre conocido, el nombre popular de cualquier personaje famoso de la historia. ¿Conoces la nacionalidad, el país, el país en el que nació, al que perteneció este personaje? Sí. Quiero que utilices imágenes. Es decir, lo primero que te pido que pienses es en una postal de ese país. Ya tienes la imagen. Sí. Sin dejar de mirarme a los ojos. Algo así. Sí. Se lo enseña y coincide. Sí, coincide. Coincide. Bueno, no sé si decir lo que es. No, no lo digamos hasta el final. ¿Conoces la profesión del personaje a que se dedicaba? Sí. ¿Tienes claro cómo se vestía ese personaje y tienes claro qué objetos utilizaba ese personaje? Puedo tenerlos. Los intuyo, sí. Los intuyes, más o menos, ¿no? Estoy escribiendo diferentes cosas sobre un papel, estoy escribiendo diferentes palabras. ¿Qué lleva esa persona? ¿Qué traje lleva? Como si fuese una túnica. Como si fuese una túnica. ¿Qué objetos ves tú a su alrededor? Pues me dio una pluma, un papiro, un libro. No me digas que lo has escrito eso en el lanzamiento. Me lo enseña. Túnica. O toga. Ponía papeles escritos, algo para escribir. La madre que... La pecera la tenemos ahí delante. La pecera, la pecera para las personas que están oyéndonos, es ese lugar en donde están todos los técnicos, gracias a los cuales todos ustedes nos pueden oír. Son los que nos van dando las voces en los micrófonos y los que cuando tenemos mala voz, como es el caso mío de hoy, me lo ponen de tal manera que parece que tengo una voz aterciopelada y maravillosa. Pero bueno. Imagina que esta pecera que tenemos delante fuera una pizarra, una gran pizarra. Entonces yo quiero que imagines que tienes un trozo de tiza en tu mano derecha. Entonces, sin hacer ni un gesto, ni con tu mano, ni con tu cuerpo, ni con tu cara, ni tan siquiera con tus ojos, entonces quiero que pintes la primera de las letras del nombre de ese personaje y quiero que lo hagas ahora. Vale. ¿Qué letra acabas de pintar? La A. ¿Cómo esta? No, la he pintado así, pero la misma letra. Bien. Al lado de la A, al lado de la A, quiero que pintes la segunda de las letras y quiero que lo hagas y quiero que lo hagas Al lado de la segunda quiero que pintes la tercera y quiero que lo hagas ahora. Al lado de la tercera quiero que pintes la cuarta y quiero que lo hagas ahora. ¿Eso es una S? Sí. Bien. Ya está, ya está, ya está, no necesito más. Parecía el Partenón, ¿verdad? Parecía el Partenón. Parecía el Partenón. ¿Estás de acuerdo con qué es el Partenón? Sí, eso parece. Bien. Estamos de acuerdo que tenía una túnica, que tenía que escribir en papeles, que utilizaba elementos para escribir. Tú decías una pluma. Por primera vez, dinos, ¿en quién estabas pensando? En Aristóteles. Y está escrito en la legreta Aristóteles. Tú tienes poderes, tío. Bueno, hombre, si tú lo quieres, yo esta noche para ti tengo poderes. Gracias. Aunque al final se quedará todo en que, como siempre, no se olviden que mi nombre es Blake y que todo lo que han oído esta noche ha sido producto de su imaginación. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros minutos. Un viaje que nos va a llevar a hablar de los nazis. Uno de vuestros temas favoritos. Por aquí estuvo Felipe Botalla, un investigador estudioso de la historia y nos dio algunas claves de los nazis que nos dejó muy sorprendidos. Escuchar. Nos hemos llevado a una gran sorpresa con el personaje que esta noche os queremos dar a conocer. Es escritor, aparte de otras serie, muchas otras cosas que ha hecho en su vida. Nació en Londres y sobre todo ha escrito libros medio novelados acerca de la Segunda Guerra Mundial y de cosas absolutamente interesantes. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en tu programa. Felipe Botalla. Muchas gracias. ¿Naciste en Londres? Sí, mi familia trabajaba en aquella época en Inglaterra y nací allí. Entonces, tenía mucha vinculación con Inglaterra, he trabajado también allá un tiempo, por lo tanto, pues parte de mí es inglesa, parte de mí. Bueno, y catalán porque también estás en Cataluña. Sí, de hecho, vivo en Cataluña de siempre, ¿no? Entonces, también hablo catalán evidentemente y bueno, Cataluña es mi tierra junto con España, Bien. Trabajabas en multinacionales y has viajado por diferentes países, sobre todo árabes. Bueno, he estado viviendo en Inglaterra cuatro años trabajando y luego estuve en Oriente Medio también cuatro años en el Golfo Pérsico. ¿En el Golfo Pérsico? Sí, en Irán. Ya, ¿y por qué? ¿Qué hacías en Irán? Yo era traductor de inglés técnico para topógrafos e ingenieros. Irán, vaya país. Una obra inmensa. Vaya país, ¿no? Bueno, de hecho, con la guerra iraníac pues regresé precipitadamente a España, ¿no? Ya. ¿Y por qué te ha interesado tanto el tema de la Segunda Guerra Mundial y Hitler? Me ha interesado siempre, desde muy pequeño. Dice que es una cosa que, no sé, quizás, pues me gustó la guerra, no sé, pero claro, yo decir esto puede ser un poco polidamente incorrecto, ¿no? Pero creo que tiene interés el saber qué pasó en la guerra para quizás encontrar algunas respuestas de lo que puede pasar hoy, ¿no? Y un poco este interés, más lo que en multinacionales pude aprender de investigación de mercados y aplicando un poco este sentido, pues eso me llevó a investigar aspectos poco conocidos de la guerra. Y has publicado tres libros hasta ahora hablando de diferentes cosas, la Operación Hagen, la Operación Kronos y la Antártida, una batalla que no existió, algo así se llama, no tengo aquí. Sí, de hecho, efectivamente, es una trilogía que comienza con Operación Hagen, que es un bombardeo atómico, la segunda fue Antártida en 1947, que es la batalla que supuestamente hubo en la Antártida entre alemanes y americanos y finalmente Kronos, que es un libro que salió ahora en junio, que trata de la física, ya vamos a llamarla exótica, que utilizan los alemanes, ¿no? Súper interesante los tres, pero a nosotros nos interesa mucho más la base histórica, que sabemos que tienes, has investigado, dices que no puedes revelar tus fuentes. Bueno, algunas de ellas, otras sí, evidentemente, ¿no? ¿Por qué esa fascinación por el personaje de Hitler? Quizá por todo el poder que tuvo. Bueno, a ver, el personaje en sí mismo no es lo que me interesa más, es decir, la circunstancia es que estaba Hitler allí, ¿no? Y quizás él fue el que le dio dinamismo a todo esto. De hecho, a mí lo que me interesa mucho es la gran diferencia técnica entre un ejército y otro, entre la técnica que utilizaban los alemanes, que parte ya se pudo ver ya en la guerra, y la diferencia que había con los aliados, por ejemplo. ¿Había mucha diferencia? Sí, sí, evidentemente, desde los aviones a reacción, pasando por cohetes, más muchos, muchas armas que estaban todavía en la mesa de los delineantes y que hoy pueden verse pues en dibujos futuristas. Eran increíbles, unos aviones, unos submarinos brutales, ¿no? Se decía que incluso, perdona que te corté aquí. Sí, no, no, por favor. Se decía que incluso los nazis habían desarrollado platillos volantes. Bueno, de hecho no es tan extraño, hay patentes de los años 20 de naves circulares, es decir, a ver, una cosa, un avión puede ser circular, es un diseño perfectamente aerodinámico, lo que pasa es que se ha asociado desde el año 47 a los marcianos, ¿no? Pero es un tipo de nave que no tiene nada de particular, entiéndeme. Lo que pasa es que hemos estado sometidos a un bombardeo marciano tremendo, ¿no? Vamos si quieres un poco hablando por partes, Operación Hagen, ¿qué era su operación? ¿Qué significaba? Operación Hagen, bueno, es el bombardeo alemán que yo sostengo que hubo y que de hecho se lanzó una bomba atómica en Tunguska en 1945. ¿En Tunguska? En Tunguska, sí, es un nombre muy evocador, ¿no? Sí, 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 sí. Es un nombre muy evocador. De hecho, yo parto de la investigación que he hecho y siempre había oído hablar que los alemanes nunca habían conseguido nada con la bomba atómica y yo creo que esto no es cierto, no solamente no es cierto, sino que además hay muchos documentos que están hoy todavía clasificados sobre el tema atómico alemán. Claro, la pregunta es por qué, ¿no? Y entonces, sí que voy a indagar que ya en la toma de Sebastopol ya se usó ya se usó artillería medio atómica, medio convencional. En la batalla de Kurgs se llegó a lanzar una bomba que era mixta, también, lo que hoy llamaríamos una bomba sucia. Luego en la isla de Ruge en el 12 de octubre del 44 se hizo una prueba atómica que hubo un periodista italiano, Luigi Romersa, que fue testigo de ella y que además dejó sin lucto el norte de Alemania y se registró el sismógrafo en Suecia. Y finalmente fue la bomba de Tunguska, ¿no? Amén de que las bombas que se lanzaron sobre Japón eran bombas alemanas capturadas. ¿Sí? La de Hiroshima y Nagasaki, ya lo creo. Espera, espera, cuéntanos eso. Bueno, de hecho, perdón, perdón, ibas a decirme algo. Te iba a decir que esas dos bombas no eran un desarrollo de los americanos sino que habían capturado tanto la de... Además eran diferentes, una era de plutonio y otra era... Sí, sí, una era de uranio, Little Boy, y la otra era de plutonio, el Fat Man. Sí. Exacto. De hecho, si hay una cosa muy curiosa, bueno, aparte de que sí que efectivamente hubo un proyecto americano que era el proyecto Manhattan que era el Oppenheimer, estos no llegaron en tiempo y forma a la bomba atómica, o sea, hubiesen llegado con más tiempo, esto es verdad, pero no llegaron, entonces algo que facilitó mucho el desarrollo rápido de la bomba atómica americana fue precisamente toda la investigación alemana que ya estaba en marcha y de hecho piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de secreto que era la Operación Alsos que fue todo lo que fue recoger toda la tecnología científica, etcétera y llevarlos a Estados Unidos corriendo, ¿no? O sea, todo lo que iban descubriendo rápidamente porque sabían que había un auténtico filón se lo fueron llevando. Entonces las bombas que tiraron sobre la Ximena eran bombas alemanas ¿Se las quitaron a ellos? A ver, aquí hay varias conjeturas, una es que hubo un general que es el general Kammler que es un personaje que sale en mis libros, un personaje real que yo creo que debió hacer algún tipo de trueque con los americanos ya al final, estoy hablando de abril-mayo del 45, y entonces yo creo que a través de mucha teología que entregó más las bombas creo que esto le permitió luego ser libre, vamos a decir, o sea, que hubo algún trueque. De hecho hay una cosa muy curiosa que dijo Oppenheimer que era el director de todo el proyecto Manhattan nada, en el año 46, en el año 47 que eran unos años muy buenos porque la gente hablaba de forma cándida y como que estaban con la alegría de la victoria pues decían cosas que hoy serían imposibles de decir, ¿no? Y entrevistaron a Oppenheimer en el 46 y le preguntaron que cómo es posible que la bomba de uranio, la primera, no la hubiesen probado jamás. Además esto es verdad, los americanos jamás probaron la bomba de uranio. Y le digo, ¿cómo es posible que ustedes preparan una bomba y la lanzan directamente sobre el enemigo? Y dice, bueno, es que no hacía falta probarlo porque ya lo habían hecho los alemanes. O sea que, esto lo dijo en una entrevista a Oppenheimer, que sabían muy bien lo que tenían entre manos. Y así fue. Entonces, la de plutonio, por ejemplo, sí que ya los americanos llegaron a hacerla explotar, pero todos los sistemas de ignición de la bomba que tenían que trabajar prácticamente en la velocidad de luz fue un desarrollo alemán también que capturaron en un submarino. Rumbo a Japón, por ejemplo. Parecen de locos las cosas que dices, pero sabemos que no estás loco. Sabemos que no estás loco. Es decir, que los alemanes se habían desarrollado una tecnología muy superior a la de los aliados. ¿Por qué no ganaron la guerra entonces? Sería la pregunta. ¿Por qué no utilizaron esas bombas antes y machacaron a Estados Unidos? Eso es una pregunta lógica, ¿no? A ver, efectivamente, ellos desarrollaron la bomba atómica según sostengo yo. Lo que pasa es que no lo tuvieron en cantidades suficientes y además Hitler tenía una visión, yo diría, una cosmovisión. Entonces, él cuando tuvo la bomba disponible, lo que hizo fue lanzarla en plan aviso. Es decir, si tú coges Praga de donde salió el avión y coges tú un Gursk, verás que son 5.500 kilómetros. Si coges Kristiansen, que era la base alemana en Noruega más serpentrional, la distancia entre Kristiansen y Nueva York es de 5.500 kilómetros. Es decir, si hacían explotar una bomba en Rusia, con lo cual ya hacían parar la ofensiva rusa, evidentemente Stalin, eso creía Hitler, pues avisaría a los americanos diciendo, bueno, aquí acaban de tirarme una bomba inmensa, Estos tíos pueden llegar muy lejos. Con lo cual, teóricamente, él pensó que, bueno, que pararían la ofensiva y se abría una mesa de negociaciones, ¿no? Y efectivamente, cuando se lanzó la bomba, la ofensiva rusa se paró durante varios días. Esto es verdad. Incluso hubo un discurso de Hitler, que lo radio Goebbels en la radio, en el cual pedía perdón a Dios por haber utilizado un arma totalmente fuera de lo convencional. Esto está registrado también en voz. Y que la ofensiva rusa se paró, es cierto. Incluso, la última visita que hizo al frente Hitler fue precisamente a principios del 45, después de la bomba, que fue una cosa muy curiosa porque él hacía muchos meses que no visitaba al frente. O sea, que hubo un momento que parecía que había un punto de giro, digamos. Lo que pasa es que Stalin vio que no había más bombas y esperó evidentemente, no había más bombas y ya se lanzó sobre Berlín que según el escritor Anthony Bivor fue una toma atómica porque efectivamente los rusos lo primero que tomaron de Berlín fue el barrio de Dahlem que es donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo donde se desarrollaba una buena parte del proyecto atómico alemán. Qué curioso. Cuando dices Tunguska hubo una explosión en Tunguska pero creo que fue en 1920 y me fallan mucho las fechas. A ver, sí, lo que pasa fue en 1908. En 1908 hubo una actividad meteorológica muy fuerte con meteoros muy potentes. Esto es verdad, esto es cierto. Lo que pasa que, a ver, ¿qué sucedió? Cuando los alemanes lanzaron la bomba sobre Tunguska Stalin se dio cuenta que aquello podía demostrar debilidad rusa porque, bueno, habían permitido que haya una bomba así. Entonces, en aquella época ya los americanos empezaban a utilizar aviones de mucha altitud para tomar fotografías topográficas del enemigo, digamos, y ya estaban usándolo sobre Rusia. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Stalin montó todo un tinglado donde si los tíos fotografían Tunguska y veían que allí había explotado algo, que esos fotografiantes se podían detectar, él montó todo el show de Tunguska, incluso apareció en la historia oficial rusa, que te puedes imaginar, apareció una especie de explorador llamado Kulik que dice que en los años 20 el tío llegó hasta Tunguska y, bueno, que aquí dio un meteorito. Claro, tú puedes imaginar en los años 20 viajar desde Moscú hasta Tunguska y con la guerra civil que había en Rusia entre los blancos y los azules que eran los comunistas y los partidos del Zar, era muy difícil viajar por Rusia. Además, un sitio absolutamente desconocido el tío iba entre un trineo, era una historia totalmente que no se sostenía. Entonces, claro, si tú te fijas en las fotos, las fotos que hay de Tunguska todas vienen a partir del año 45 y tú cuando tienes una bomba atómica, por ejemplo, si hubiese sucedido en 1908 a los 3 o 4 años ya hay una regeneración de la flora. Esto está comprobado en explosiones atómicas que ha habido, sin embargo, la bomba esa que decían de 1908, las fotos que habían eran de árboles totalmente derribados como si hubiese acabado de suceder, lo cual era imposible. Es decir, había sucedido en aquel momento, evidentemente, pero no en 1908 y esto es lo que yo sostengo. Ah, o sea que las fotos que nos han mostrado de Tunguska son siempre a partir de 45. Se relacionan con esa bomba atómica que tú dices que explotaron los... Entonces, las vendieron como eso es el efecto del meteorito de 1908, que era imposible, o sea, habían pasado casi 40 años, eso hubiese regenerado ya la Tierra en aquel momento, seguro, segurísimo. Qué curioso, porque no siguieron... Bueno, la guerra continúa y de repente tanto los americanos como los aliados rusos, una de sus pretensiones es apropiarse de todos los secretos que tenían los nazis, que eran muchos al parecer, ¿verdad? Sí, evidentemente, además, bueno, la pretensión era de los ingleses, de los americanos y de los rusos, quiero decir, y franceses incluso, ahí todo el mundo quería apropiarse, fue el botín de guerra, querían apropiarse de mucha tecnología alemana. De hecho, piensa que la pintura enterrada, por ejemplo, de los aviones, la vitrocerámica en la cocina, el micrófono electrónico, los infrarrojos, todo eso son desarrollos técnicos alemanes. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que aquí la historia es que nunca se ha dado patentes de ningún tipo a los alemanes, fue un botín de guerra y se dice que la tecnología avanzó después de la guerra más de 50 años de golpe, ¿no? Cosa que creo, Mucha gente dice que, bueno, avanzó porque el incidente Roswell, ahí cayó una nave extraterrestre y copiaron su tecnología. Sí, sí, eso es lo que explica, claro. ¿Tú crees que salen más de los archivos de los nazis toda esta tecnología? Yo hay una cosa que, a ver, yo no quiero aquí, ahora, crear un conflicto, pero desde luego todo el tema de los patidos volantes no tiene nada que ver con extraterrestres, es una cosa absolutamente terrestre, ¿no? Y ha sido la forma de ocultar el desarrollo alemán, ni más ni menos, ¿no? Roswell, por ejemplo, es en el 47, el 47 es un año muy curioso, que es cuando sucede la operación High Jump en la Antártida, que es el libro, el segundo libro que yo edito, y el 47 además se crea la CIA, en el 47 es el primer avistamiento de patidos volantes en el Monte Rainer, en Washington, en el estado de Washington, es decir, es un año, yo diría, de punto de giro, ¿no? Muy interesante, un año muy interesante, y aparece el incidente de Roswell famoso, ¿no? En la de 51, en fin, esta historia que es muy de ufólogos y tal, ¿no? Yo lo que veo aquí es una actividad totalmente terrestre, lo que pasa que ocultan bajo el tema marciano, que además Hollywood se pone en marcha, que dice, hay toda una especie de movimiento de medios brutal para que, bueno, estos son los marcianos, ¿no? Para evitar reconocer que los alemanes pues todavía están funcionando de alguna manera y que disponen de naves pues muy adelantadas a lo que los aviones aliados podían tener, ¿no? ¿Qué otras cosas desde tu punto de vista habían desarrollado también los nazis que salieron después? Hablaba de que después del 47 de esa supuesta nave y esa tecnología extraterrestre surgió el microchip y de repente se revolucionaron los aparatos, ya no había transistores, sino que de repente era otra historia. ¿Podía venir también eso de los nazis? Bueno, los nazis desarrollaron, pienso que desarrollaron ya el ordenador, por ejemplo, esto lo hizo ya con Razzuse, o sea, siempre dice que fueron los americanos con el ENIAC, que era una especie de ordenador que tenía el tamaño de una habitación de no sé cuántos metros cuadrados y los alemanes ya utilizaban el ordenador, el Z1, de Z1 al Z4, había cuatro modelos, el Z4 era adelantadísimo y ya trabajaba binariamente, trabajaba con teclado, es decir, tú podías hacer operaciones matemáticas con él y se calculaba también trayectoria balística y se hacían los planos de las alas de los aviones, por ejemplo, que eran planos muy complicados en cálculo, todo esto no se sabe, pero fue con Razzuse el padre de los computadores, de hecho, y el transistor, por ejemplo, es un desarrollo alemán, la televisión es un desarrollo alemán también, quiero decir que hay muchísimas cosas que no se comentan o que al menos la historia oficial pasa de puntillas, de hecho, yo creo que si esto le dicen algún tipo de comentario, se demostraría palpablemente que acá el régimen tuvo algo de bueno, todos sabemos que el régimen ha sido demonizado hasta la extenuación, hay un momento que esto es imposible, coño, es imposible que todo sea malo, hay algo que es imposible, ¿no? Entonces, claro, aplicar una a una algo positivo a ese régimen pues es ir en contra de la historia oficial, ¿no? Y esto pues no se reconoce en la actualidad, así que claro, ¿no? Ya, ellos hicieron también, como decías antes, platillos volantes? Sí, sí, llegaron a fabricar pues varios modelos, efectivamente, lo que pasa que no una cantidad ni mucho menos suficiente, porque además eran naves que estaban en desarrollo, habían diferentes tipos, habían diferentes materiales de construcción, esto lo explico en Hagen, hay toda una historia de los discos voladores alemanes y con los diferentes modelos que hubo, ¿no? Y luego ya aparece una serie de mitos que yo ya, aquí ya me aparto, que se hicieron viajes fuera de la órbita terrestre, la Luna, en fin, entonces... Eso te iba a preguntar, dicen que llevaron hasta la Luna y todo. Sí, incluso Marte, y además tengo por la tripulación que iba, las fechas, todo, pero esto, sí, bueno, esto se iba buscando y hablando con gente pues aparecen datos muy curiosos, ¿no? Pero que yo esto, a ver, lo pongo a tela de juicio, ¿no? Lo de la Luna es una cosa muy curiosa también, ¿no? De qué ha pasado en la Luna, si realmente llegaron, yo siempre me hago la pregunta de... ¿Por qué no han vuelto, verdad? De poder haber vuelto, Es sencillo, No, no, pero además, no solamente si no han vuelto, que no han vuelto, evidentemente, sino que además, en vez de construir una estación orbital a la Tierra, que es una cosa costosísima y complicadísima, tenemos una estación orbital que es la Luna, que está 350.000 kilómetros de aquí, y de ahí puedes lanzar cohetes a donde quieres, o sea, no hace falta construir nada en órbita, es complicadísimo, entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo construir en la Luna, ¿no? ¿Y por qué? No sé, porque quizás haya algo en la Luna, ¿no? Qué curioso. Quizás haya algo. Qué curioso. Quizás no han llegado nunca, esa es la otra pregunta, Mucha gente lo cree, que no han llegado. Yo personalmente tengo series de dudas después de que hayas en la Luna, yo creo que es un bluff muy potente, hecho en un momento de Guerra Fría, y que sobre todo hablaba de la potencia americana, claro, ellos no podían fallar, si los rusos envían a la Luna, ¿no? Hay un tema de vanidad también, ¿no? Por el medio. Ya. ¿Por qué no ganaron la guerra si tenían toda esta tecnología y toda esta estructura? Bueno, porque a ver... No le hicieron tiempo. A ver, pienso una cosa, desde el momento, a ver, yo en el tema de la guerra una parte que me gusta mucho es a partir del desembarco de Normandía hasta el final, es decir, y si te fijas, a partir de Normandía son todo batallas para ganar tiempo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la idea? Ganar tiempo para desarrollar a toda velocidad todos estos desarrollos, que de hecho, cuando hubo el atentado de Hitler el 20 de julio de 1944, el general Kammler, que de hecho fue el tercer personaje del tercer Reich, lo que pasa es que es un personaje prácticamente desconocido y es real. Y este hombre, pues, fue nombrado responsable de todos los proyectos ultra secretos alemanes. Y este hombre, en cuestión de menos de un año, le dio un impulso a todo brutal. Lo que pasa es que, claro, ya no llegó a tiempo, ¿no? Piensa que además el Reich, a medida que la guerra se iba haciendo más potente, se iban pequeñeciendo, ¿no? Como es lógico. Y esto, pues, hubo muchos problemas de materias primas, hubo muchos problemas de transporte y hubo cosas que no llegaron a destino, ¿no? Y esto provocó muchos problemas, pero la idea, sobre todo, de parte de Normandía era ganar tiempo, claramente, ¿no? Claramente, al coste que fuese, ¿no? Para poder desarrollar en cantidad suficiente armas muy modernas y muy potentes, ¿no? Hacemos una mínima pausa para que los estudiantes vayan digiriendo todo eso que le vas metiendo. Sí, casi que sí. ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Aquí en Radio Nacional esta noche viajando con Felipe Botalla hacia algunos misterios que no nos han contado de la Guerra Mundial. Hitler era un apasionado, obsesionado con las cuestiones religiosas y objetos de poder. Y parece ser que había un plan, así lo cuentas tú en otro de tus libros, Operación Cronos, un plan para intentar acceder, capturar, tener el Arca de la Alianza. ¿Qué es este plan, Operación Cronos? A ver, sí, como tú dices muy bien, Hitler y sobre todo las SS tenían varios proyectos digamos en marcha que era pendiente de algunos objetos sagrados desde la lanza de los Onginos pasando por el Santo Grial y yendo hasta la Alianza y muchas otras cosas que no terminaba aquí. Yo lo que en Cronos la puerta del tiempo lo que yo explico es precisamente el tema de la Alianza. Evidentemente yo huyo de cualquier historia con Indiana Jones y toda esta historia la Alianza sí, lo que pasa es que no tiene nada que ver. Entonces lo que yo le digo es un tema de proyectos alemanes militares de la CSS concretamente en el 42 hay un proyecto de Sanacronos que quiere decir tiempo, es el dios del tiempo griego un nombre muy curioso para un proyecto militar. Luego había otro otro proyecto ligado a este que se llama Thor que en alemán es puerta. La puerta a tiempo es una cosa que es muy sugerente. Y luego había un tercer brazo de este proyecto que se llama Lantenträger quien lleva la luz quien porta la luz como alguien que pudiese entrar en el tiempo con luz y ver de alguna forma que son repito nombres muy sugerentes. Y además estos proyectos estaban bajo un epígrafe militar alemán que en aquella época quería decir decisivo para la guerra o sea era un proyecto necesario para la victoria por lo tanto no tenía restricciones de obtención de material de gente que hiciese falta en fin había que hacerlo por narices por decirlo así. Y entonces últimamente se habían desclasificado unos documentos cuidado que todo esto todavía está clasificado no crees que es de fácil acceso sino que si no hablas con testigos o con gente que tuviese algo que ver es muy difícil. Entonces hubo un proyecto de una máquina del tiempo ya que ellos trabajaban una física totalmente distinta muy adelantada una física exótica a nuestros estándares actuales y muy alejada de lo que ellos llamaban la física judía de Einstein, Oppenheim y toda esa gente. Entonces esta máquina que se llama La Campana la pusieron en marcha en el 44 pero lo que pasa en las primeras pruebas murió mucha gente porque emitía radiaciones y era terrible y hicieron varias pruebas hasta que fue mejorando la seguridad y me consta que hubo dos traslados de equipos y la pregunta es a dónde fueron entonces yo lo que hago aquí es una recreación de lo que podía haber sido uno de los proyectos que no me sorprendería nada que fue recuperar la Alianza en Etiopía concretamente donde dicen que está. Es decir hasta ahora lo que has contado son datos históricos después tú empiezas un poco a fabular pero datos históricos de todos esos proyectos el proyecto Thor Cronos son proyectos auténticos históricos ¿verdad? El proyecto Cronos es real o sea existe hubo un proyecto alemán llamado Cronos otro se llamaba Thor que es puerta y ligados entre ellos además y no se sabe a dónde pudieron ir con ese desplazamiento se sabe que lo consiguieron el traslado bueno parece que trasladaron a alguien o por lo menos un equipo la pregunta es a dónde fueron y si realmente regresaron o siguen allí no lo sé esto este es un punto que no soy capaz de responder en este momento estoy en ello pero no se acaba sin embargo en el libro esto lo ligo con lo que llaman la arqueogía imposible como sabes hay objetos que se han encontrado en estratos rocosos imposibles por ejemplo desde unas huellas de zapatos pisando unos trilobites hace 300 millones de años la pregunta es quién hacía safari entonces hasta un cráneo de 38.000 años con un disparo en la frente de un 762 que es armamento militar alemán por ejemplo hasta unos dibujos que hay en Abidos en un templo esto egipcio los he visto yo también claro con helicópteros tanques la pregunta es qué vieron los egipcios los egipcios solían representar cosas que veían espera lo del cráneo si ha sabido el tipo de calibre de bala sí fue analizado por un forense alemán y era un 762 la bala penetró y el cráneo por detrás está todo reventado o sea que la bala salió por detrás ¿de cuántos años de antigüedad estamos hablando? 38.000 evidentemente quién estaba ahí claro la pregunta es quién estaba ahí y luego en un museo en Moscú hay a la cabeza de un buey bóvido que lleva un disparo también y el forense determinó que se había recuperado ese bóvido ese buey digamos se ve que se curó ¿y tú crees o sugieres que a lo mejor son estos viajeros del tiempo que han podido estar ahí? alguien estuvo ahí lo que pasa es que la arqueología oficial lo niega y considera que son cosas sagradas cultos a la fertilidad en fin estas tonterías que cuando no saben qué decir pues dicen eso ¿no? ya está tipo curioso nuestro invitado Felipe ¿se plantea que pudieron viajar a algún otro sitio? no hay ningún dato absolutamente de esos dos no dispongo de él lo que pasa que yo yo lo que opino conociendo un poco todo aquello más o menos hasta donde he sido capaz sí que me consta que si esta máquina se puso en marcha debió ser para conseguir cosas de tipo sagrado como comentábamos antes o bien para alterar el curso de los acontecimientos que es otra cosa que yo propongo en el libro Cronos o sea al margen de la alianza la alianza la fueron a buscar por algún motivo y es lo que yo expongo en el libro ya novelado evidentemente Felipe ¿y dónde puede estar esa máquina ahora? bueno hay varias conjeturas una es que el general Kambler huyó con ella en un avión en un seis motores el último que quedaba en Praga y con él voló era un avión que era capaz de ir desde Alemania hasta Japón ya en aquella época se sabe que llegó a Barcelona concretamente hizo una parada técnica aquí y de aquí ya desapareció se supone que fue hacia el sur hacia América del Sur América del Sur puede ser América del Sur puede ser la Antártida y junto a la máquina había más de 10 toneladas de documentos técnicos y planos y material y otros dicen que la máquina está hoy en unas minas abandonadas en Polonia ¿en Polonia? sí, porque en Polonia hay todavía restos de una instalación que debió contener algo muy potente incluso con unos ganchos de acero brutales que debía de mantener algo quieto muy bestia en Polonia concretamente se cuenta también que los nazis antes de cuando vieron que estaba perdida la guerra escondieron muchos de sus secretos incluso tesoros en Centro Europa ¿verdad? sí, eso se dice en algún lago hablan del oro nazi y hablan de muchas cosas sí incluso en cavernas digamos en antiguas fábricas ellos llegaron a perforar pues muchas montañas bajo granito por ejemplo Kammler era un experto era un ingeniero un doctor en ingeniería y este era un experto en temas de cavar digamos entonces tenía equipos de gente que cavaba a velocidad de vértigo y llegó a hacer una instalación que se llamaba Jonastal que tenía más de 25 kilómetros por ejemplo pues bajo tierra y todo esto bajo montañas de granito de allí construían buena parte de los cohetes y muchos proyectos entre ellos Hagen por ejemplo ¿Por qué toda esta información clasificada no se ha desclasificado? ¿Quién tiene todos esos documentos? Bueno esa es la pregunta porque los americanos dicen los ingleses dicen que son datos que hoy podrían afectar a la seguridad nacional la pregunta es por qué 70 años después y piensa que hay más de 300 millones de documentos clasificados todavía hoy de la Segunda Guerra Mundial ¿300 millones? Sí, más de 300 millones entre Rusia, América Inglaterra y Francia hay más de 300 millones y la pregunta es por qué Ya hacía referencia antes a Indiana Jones en una de las escenas al final se ve una increíble nave gigantesca donde metían todos los inventos y ¿podrías estar ahí? Aquello aquello seguramente es una de las cosas más verosímiles de la película Ya, por eso te lo digo No, no, sí, sí yo cuando vi aquello para mí tenía todo el sentido o sea, yo estoy convencido que ellos tienen cosas que no dirán y ya está y las tienen guardadas en algún sitio y aquí se acaba el tema ¿no? Entonces hay documentos que por ejemplo la aparición High Jam que todavía está clasificada no se sabrá hasta el año 2035 que pasó en la Antártida no sé por qué no lo puedo saber son cosas muy curiosas por lo tanto aquella escena que tú comentas y es verdad para mí era la más realista de toda la película de largo además En un momento nos vamos a la Antártida Gracias Cuando se estaba perdiendo la guerra se sabe son datos históricos que algunos submarinos alemanes llegaron a aguas argentinas y aguas incluso mucho más al sur en la Antártida ¿es cierto? ¿Algún dato de esto? Sí, sí después de la guerra entre junio y julio llegaron dos submarinos concretamente y luego se comenta que llegaron dos más todavía lo que pasa es que esto de momento nadie dice que sea así pero parece que sí y luego hay muchos registros de submarinos operando en las aguas antárticas que no eran aguas digamos militares había batalla en el Atlántico pero no en aguas heladas como en la Antártida y ya en el 38 los alemanes hicieron una expedición de un barco se llama Schwabenland que fue a la Antártida y se apropió de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados no sabía no recordar exactamente la cifra pero marcaron en aquella zona como Nueva Suavilandia y ahí es donde estaba la base la base 211 alemana donde estaba esta fortaleza digamos incluso Denitz el gran emirante Denitz dijo que ellos habían construido una especie de sangrilá en el sur para el Führer por ejemplo o sea que esto ya en el 43 luego lo decían ¿no? era una base secreta sí, sí aparentemente sí entonces ¿qué confirma esto? bueno pues que luego hubo la operación High Jam que comentaba yo que comento en Antártida en 1947 y que fue una una operación militar de 13 barcos de guerra incluido un portaaviones un submarino 5.000 soldados aviones y tal oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío y extraoficadamente pues para pues para eliminar pues la base alemana si ellos querían probar en extremo frío podían haber sido pues no sé a Polo Norte o a Groenlandia que lo tenían muy cerca esto eran 15.000 kilómetros hacia el sur una animalada lo que pasa es que esta operación estaba dirigida por el almirante Richard Berg que era un personaje legendario americano un gran héroe americano como Lindbergh con nuestros tíos un gran explorador antártico había ido muchas veces a la Antártida y además el secretario de la Marina Forrestal pues estaba implicado estaba implicado el almirante Nimitz estaba implicado el presidente Truman que era un proyecto de primera línea y bueno fueron allá la idea era estar ahí varios meses pero a las 8 semanas regresaron todos habían perdido aviones murió gente y nunca ha quedado claro qué pasó ahí exactamente te puedo decir que cuando Berg regresaba en el buque Insignia a la altura de Chile se le hizo una entrevista a bordo y él dijo que Estados Unidos tenía que estar preparados para evitar acciones de naves que iban de un polo a otro a velocidades enormes y eso lo dijo de forma cándida después cuando llegó Berg a Estados Unidos le fue prohibido cualquier tipo de aparición pública y mucho menos hablar de todo este asunto Forrestal se suicidó con lo cual hubo o sea ahí pasó algo que no está claro en este momento seguro ya del almirante Ber quería preguntarte cuentan que cuando llegó a la Antártida descubrió un mundo que no estaba con las características que había de hielo pájaros extraños tropicales ¿es cierto esto que hubiera descubierto la entrada a otro lugar muchos salvan de la tierra hueca incluso hay apenas hay fotos de los polos desde el punto de vista de la NASA o de satélites es una zona que no se enseña al público digamos normalmente es muy difícil obtener imágenes de ahí y entonces se dice que él en una expedición previa entró entró en un mundo donde había mamuts y había animales muy extraños y había pues una zona cálida incluso fue recibido por ese personaje yo te puedo decir que yo tengo la película de la operación High Jam original filmada por los Estados Unidos y hay una filmación que se ve un hidroavión que está llegando que está volando sobre la inmensidad helada y en medio de repente se ve una especie de mancha negra que es un lago inmenso y los tíos amerizan allá y es como un oasis y eso está en imágenes e incluso el agua era de tipo cálido pero la filmación se corta ahí y pasan a otras escenas que hay hubo censura claro que descubrieron no lo sé pero lo que sí que se sabe esto sabe oficialmente o científicamente que hay actividad geotérmica y por lo tanto bajo la inmensa capa de hielo que es un continente pues hay una actividad geotérmica que permite la vida estamos hablando de 25 grados apasionante lo que nos cuentas ¿tienes 5 o 6 días para estar contigo hablando? sí siempre sí mucha gente dice que en el continente en el cono sur sudamericano Chile en alguna parte de Argentina hubo una colonia de gente muy extraña rubios altos con una tecnología altamente desarrollada ¿podían ser estos nazis? creo que les llegaron a llamar los friendship a ver alemanes siempre han tenido intereses en Sudamérica estoy hablando ya del siglo XIX o sea que ya ha habido presencia y familias en Chile y en Argentina desde 1880 por ejemplo o sea que no es ninguna cosa extraña por eso tampoco es extraño que la alemana nazi se fijase en el continente de Sudamérica porque ya había mucha relación con ellos y había efectivamente una colonia muy grande alemana ya en los dos países o sea que esto no es tan extraño bueno colonias ha habido varias hay una muy famosa en Chile que era la colonia de dignidad que estaba en los Andes que diría que ya no opera en este momento porque sé que la policía entró hace algún tiempo y tal no sé en este momento si esto funciona o no y luego ha habido muchas empresas alemanas que han sido formadas después de la guerra o durante la guerra con dinero alemán del momento y que han sido empresas que han ayudado a los que luego escaparon hacia Sudamérica todo esto seguro pero no tienes datos de que hubiera una colonia con alta tecnología quizá producto de lo que los nazis pudieron salvar y llevar allí mira yo es posible que sí yo lo que sí que puedo decirte es que durante la guerra y esto es uno de los temas que he estado trabajando pero no creo que haga ahora ningún libro sobre ello pero hay actividad militar durante la guerra en Sudamérica hasta el punto que el general Marshall envió tropas americanas a Brasil y a Uruguay para enfrentarse a tropas alemanas ya que los alemanes tenían se dice como 14 fortalezas por toda Sudamérica una de ellas de la colonia y Wallner 555 que era más famosa y muy potente con lo cual es fácil que yo hubiese material técnico de alto nivel no tengo demasiadas dudas y que descubrieran reliquias como la lanza de Longinos que decías antes o el Grial muy cerca de España por ir por Cataluña bueno a ver no la lanza de Longinos la consiguió Hitler en Viena concretamente y el Santo Grial uno de los sitios donde lo buscaron fue Montserrat Montserrat y aquí vino Himmler que yo siempre he dicho que la visita a Himmler es muy curiosa porque para que él venga a Montserrat que es un lugar perdido y que para ellos pues es decir ahí había algo es decir este hombre cuando se movía no solamente previamente había venido todos sus atlatres y todos sus secretarios por decirlo sí ya para arreglar el tema sino que cuando él llega ya oficializa el tema yo creo que él vino aquí no solamente a recoger algo sino que él debió dejar algo aquí lo que pasa que esto sigue siendo un misterio pero Himmler no se movía así como así ¿dejar algo como qué? quizá el ideal yo creo que hubo un trueque aquí de algo que trajo él y algo que él se llevó que ya estaba digamos negociado de largo por sus secretarios por decirlo así o sea él vino solamente a dar la bendición vamos a decir y a recoger físicamente el objeto que sea curioso resumiendo bombas atómicas mucho antes de que se conocieran incluso Alemania las ha utilizado en la guerra una máquina que podía transportarse de un sitio a otro submarinos que van a Antártida cuántas cosas nos quedan por conocer de todo esto ¿verdad? de la historia sí hay muchísimas más cosas y esto explica a veces tiene sentido con digamos en la evolución tecnológica que ha habido lo que pasa que la física que es utilizada es una física que es demasiado exótica para nuestros estándares y yo creo que era una física que entraba de lleno incluso en filosofía había que ser nacional socialista para llevarlo a cabo bueno esto es un tema que estoy trabajando ahora por ejemplo significa que era más que física metafísica que tenía que ver con todos esos contactos que tuvieron con los lamas y es que iba mucho más allá iba mucho más allá y solamente se podía ver a cabo siendo un nacional socialista convencido entonces si no es muy difícil entender esa física es muy complicado yo he indagado algo y he de reconocer claro yo no soy físico y he de reconocer que es complejo es complejo y luego que se aparta después de mi capacidad de entendimiento seguro seguro para realizar todos estos trabajos estamos terminando ya Felipe ¿has tenido contactos con alemanes con gente que había estado implicada? he tenido contacto con alemanes efectivamente he estado en contacto con ingleses con americanos he conseguido libros y he conseguido bueno decía antes la película aquella he conseguido grabaciones y cosas originales y libros sobre todo muy interesantes de una época en que se escribían muchas cosas que eran ciertas y que luego fueron censuradas por ejemplo estoy hablando de libros de los finales de los 40 a principios de los 50 hasta el 55 puedes encontrar libros muy interesantes que explican cosas que no se apartan de la verdad o sea que está que está muy en línea luego todo esto fue prohibido claro ¿y cuándo crees que se van a desclasificar todos esos documentos? bueno hay varios años el 2035 es uno de ellos para hacer hype jam teóricamente ya ha habido muchos documentos que tenían que haber sido desclasificados pero se les ha añadido más años todavía luego aquí ya entramos en un tema gubernamental que yo no soy capaz de poder solucionar pero claro yo me pregunto ¿por qué? habrá que seguir esperando ¿por qué? yo ya no lo veré en el 2035 yo ya no lo veré pero es evidente que aquí hay algo que no cuadra tenemos que terminar te agradezco los datos porque has dado misceláneas de montones de cosas sobre todo para seguir investigando ¿alguna página web o algo para poder seguir informándose estar en contacto contigo ver tus libros? bueno a ver la página Nautilus se puede entrar en contacto conmigo si se desea ahí tienes información bueno luego páginas en internet a ver lo que pasa en internet hay mucha basura también no yo me refería a comunicarse contigo si a través de Nautilus sin ningún problema nautilus.com si si entráis en la página de la editorial y si tienes algún mensaje o lo que sea pues lo dejáis ahí perfecto Felipe todo un placer que estás en el programa y sobre todo aquí el más agradecido soy yo de verdad no yo te doy gracias a ti y sobre todo quiero ese café que vamos a tomarnos cuando vayamos a Barcelona juntos y poder seguir charlando estáis invitados ya lo sabéis un fuerte abrazo y muchas gracias igualmente gracias por todo hasta luego y comenzamos Enrique Vicente es nuestro primer invitado con él vamos a hablar de un personaje en el que están depositadas muchas de las esperanzas en el cambio en este mundo Barack Obama un programa impresionante no os lo perdáis esta es la voz de nuestro personaje de esta noche ahí estaba la introducción del tema que queremos tocar y solo nos queda presentar a nuestro invitado don Enrique de Vicente un placer tenerte vaya música que te sirve para presentarte muy buenas noches Miguel como siempre es un placer para mí estar en este espacio blanco que considero que considero y en Radio Nacional que considero mi casa desde hace pues un cuarto de siglo que empecé aquí si señor es tu casa es tu programa y estuvimos en los inicios también haciendo un montón de cosas ¿cuántos años lleva directora en la revista Año Acero Enrique? pues desde que la fundé en 1990 ¿90? si unos cuantos años hablamos de Obama si te parece ¿por qué esa tormenta mediática con este personaje? porque para mí Obama es más que ningún otro líder del último siglo la encarnación del héroe solar el nombre de héroe solar es algo un nombre que se le ha dado a grandes líderes históricos personajes míticos pues como Mitra el propio Jesús salvando las instancias por supuesto Napoleón Federico II de Hohenstaufen Mao Zedong es el único de este siglo al que se le ha dado ese calificativo y Obama que lo es de entrada por su carta astral que es tremendamente solar y siguiendo por todos sus símbolos si tú miras el símbolo de toda su campaña y de sus seguidores es un sol amaneciendo sobre un horizonte ondulado horizonte que representa él es Leo signo solar Leo que es el único signo de los doce signos zodiacales que está regido por el sol y su ascendente es acuario y acuario son unas ondas como las ondas con la bandera americana que aparecen por debajo de su símbolo como sabes también los seguidores de Obama saludaban con las manos formando una O que en los carteles que hacían se veía como la O era un sol que irradiaba sus haces en todas las direcciones muy pensado muy pensado todos los ideagramas y todas las fórmulas que tenía para comunicarse ¿verdad? lógicamente pero bueno vamos a ver que no está pensado en una civilización como la nuestra y en un país como Estados Unidos Estados Unidos es el país del marketing de la publicidad de la comunicación desde su mismo nacimiento y todas las campañas han estado muy pensadas esta más que nunca pero esta campaña ha sido la primera campaña global de la historia no americana sino mundial la primera vez que internet se utiliza como una herramienta potente y que ha permitido dar la participación al pueblo por primera vez el pueblo americano que era un pueblo pasivo solamente decidió a votar siempre que se inscribieran antes con lo cual era la mitad de la población escasa la que votaba entre dos partidos y los otros partidillos que había no sacaban apenas votos siempre había consistido en eso por primera vez han podido apoyar con sus pequeños donativos a un líder por primera vez toda la campaña de este líder frente a sus diferentes contrincantes se ha visto en televisión en todo el planeta y se ha seguido con un interés extra pues tanto porque era un líder negro cosa que llamaba la atención como porque representaba un cambio una ruptura en todos los sentidos claro otra cosa es formularse la gran pregunta esto es solo una forma más de hipnosis mediante la que el sistema pretende que sigamos embobados dormidos atontados es un engaño a bobos más o realmente hay un cambio tras Obama eso esperamos ojalá esta noche atentos vamos a contaros muchas cosas que desconocéis acerca de Obama y por ende nuestra propia historia porque estamos todos en el mismo tren enrique alguien ha contado que en el momento que tomaba juraba el cargo y tomaba la presidencia de los Estados Unidos hay una serie de aparatos incluso en internet que sirven para medir la intensidad emotiva de la gente en el planeta y fue tan intenso como cuando los atentados del 11 es decir todo el mundo estaba pendiente de ese personaje en ese momento todo el mundo estaba pendiente pero no solo eso no he hecho esa observación de la medida pero me gustaría saber qué ocurrió durante las 24 horas previas porque gente muy sensata que yo conozco que son gente muy psíquica con sus profesiones cada uno muy psíquica muy conectados con el mundo espiritual y con el mundo del inconsciente pasaron unas horas terribles tuvieron una noche terrible la noche anterior terrible alguna de esas personas me la ha descrito como la peor noche de su vida como si se estuviera librando una gran batalla y yo estoy firmemente convencido de que ahí se estaba librando una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad y que en esa batalla y en el mundo invisible y mediante otra en el mundo visible se le estaba tratando de convencer de que él tenía que apoyar al poder absoluto que controla Estados Unidos y el mundo porque si no las cosas le iban a ir mal yo creo que esa batalla se libró y que fue la luz la que ganó otra cosa es que va a ocurrir mañana eso no lo sabemos también es curioso Enrique cuando estuvimos viendo el acto de la presidencia del nombramiento parece que ser que Obama se equivocó al tomar el juramento pero no fue algo fue algo intencionado hombre tú examina yo grabé grabé todo el juramento porque yo estaba interesadísimo es la primera vez que sigo algo con ese interés y que lo grabo completo uno lo graba y uno ve que él tiene un manejo total de lo que dice y lo que hace hombre a uno siempre se le escapan cosas uno tiene fallos y probablemente no hubiera dormido la noche anterior pero no se le notaba es decir los fallos son probables sí pero se le ve como el error que comete aparentemente hay un verdadero lío el que le toma el juramento él sonríe es decir no es alguien que se equivoca y que reconoce que se equivoca no es algo como con mucha conciencia ¿cuáles son las hipótesis? con mucha conciencia yo creo que sí creo eso es lo que creo insisto nada más que se trata de creencias lo fundamental es que se dijo que al día siguiente le tomaron el juramento entonces ¿qué ocurre? que yo que había pedido la carta astral de Barack Obama a Vicente Casaña que es mi gran amigo y el mejor astrólogo que conozco pues la carta astral de ese juramento era más bien mala reforzando la propia carta astral de Obama que le condiciona absolutamente que es un tipo increíble capaz de hacer una revolución capaz de cambiar el mundo pero muy condicionado por varios aspectos que se dice hay varios su ego el sexo son cosas que le condicionan pero luego sobre todo los colaboradores las relaciones los grupos de poder eso le va a influir mucho en ese momento de la digamos de su entronización de su juramento eso influía al máximo pero cuando le digo a Casaña no es que es verdad al día siguiente eso lo cambia todo de hombre pero hará falta ver la hora dice no no es que al día siguiente no importa qué hora sea las condiciones eran magníficas es decir que según tú igual fue un acto que hizo a propósito hombre no conocía a nivel astrológico que le iba a ir mal si hacía ese día el juramento y prefirió dejarlo para el día siguiente que las cosas estaban mejor astrológicamente según yo sí pero vamos a ver según yo sí porque no me lo estoy inventando o sea es que hay al menos cuatro casos de presidentes norteamericanos que sabemos que han prestado mucha atención a los astros y hay uno excepcional que es Ronald Reagan que se conoce los dos astrólogos un astrólogo y una astróloga que trabajaron para él a través de su mujer pero para él pero no hay duda de que Ronald Reagan se dejaba influir por los astros entre otras cosas además de que está en las conversaciones en la que le consultaba la mujer acerca de cada decisión que tenía que tomar sino que cuando él fue nombrado gobernador de California él tomó su juramento por la noche en una hora absurda increíble que no admitía ninguna otra posibilidad más que era el mejor momento astrológico era un momento excelente tan excelente que fue un gran gobernador de California y que luego pudo llegar a presidente de los Estados Unidos y vamos hay otro dato Obama demuestra tener un conocimiento de los mitos de los símbolos y dentro de su símbolo hay tal contenido astrológico y en otra serie de cosas que vamos es seguro 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 además de que él dice que va a empezar una nueva era sus seguidores hablan de una nueva era no tengo ninguna duda eso iba a decir a pesar de lo que pueda parecer de locos muchos de los presidentes y muchos de los gobernantes de este planeta creen mucho más en estas cosas las utilizan de una forma mucho más profunda de lo que creemos mitos y todo ese tipo de creencias última pregunta antes de pasar al primer tema entrar más profundamente mucha gente dice que es el anticristo Obama es el anticristo que piensas tú del tema lo dicen muchos cretinos o sea es la mayor estupidez que he oído y lo argumento muy simple primero porque quienes han dicho eso y yo escribí eso en el mes de septiembre en la revista en el editorial que en internet uno metía el nombre de Obama y encontraba 900 y pico mil ahora es un millón y poco más no 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 ha crecido apenas porque no ha crecido porque era una campaña era digamos páginas web en las cuales se le mencionaba diciendo es no es porque era una campaña brutal del partido demócrata contra él para qué para que la una minoría muy fuerte que hay en Estados Unidos religiosa cristiana le considerara al anticristo pero por qué digo que es una monumental estupidez y no voy a rebajar el calificativo estupidez infamia mentira o sea todo lo que pueda decir es poco ¿por qué? simplemente porque cuando uno estudia a fondo las profecías como yo he hecho desde siempre y uno lo ve uno pone Obama en internet y anticristo en español y va a encontrar en inglés no recuerdo rápidamente una de las primeras resultados un análisis que hace alguien en internet diciendo características del anticristo enumera 34 y de las 34 dice cumple 4 como cualquiera de nosotros como yo mismo y como cualquier otro o sea las 4 son tan absurdas como que es hombre podría ser hombre o mujer o sea cosas de ese tipo luego lo vamos a analizar más profundamente ahora perdón vamos a analizar y vamos a decir algunas características fundamentales del anticristo que no cumple ni por asomo nadie ha dicho en ningún sitio se insinúa que el anticristo sea negro para nada tampoco se insinúa que haya nacido en una isla como ha nacido él por el contrario hay otra serie de personajes míticos como al Magdi que es el salvador que esperan los musulmanes y otros personajes que si se dice vendrá de la isla siempre verde que es uno de los nombres que reciben muchas islas entre otras Hawaii porque es el único presidente norteamericano que nació en una isla y eso tiene que ver con infinidad de profecías sobre un líder un héroe un salvador y cuando digo la palabra salvador me estoy refiriendo a que en la historia encontramos podemos analizar la presencia de varios cientos de salvadores y dicho eso vamos con la segunda parte del programa dando más datos de este personaje y de nuestra propia historia espacio en blanco todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada dirigido por Miguel Blanco entra en el mundo del misterio pues aquí estamos con ese misterio de Obama ángel o demonio hay muchas preguntas enrique tenemos las líneas has visto al rojo vivo 900 137 137 y preguntan no hay posibilidad de dar porque he visto he visto vamos que están repletas pero preguntan que opinas si es cierto de ese ovni que se vio en el momento que está haciendo el juramento Obama parece que en una fotografía no se ve un ovni no sinceramente no lo he mirado porque me pareció un dato secundario y primero habría que ver si realmente se vio un ovni y a mí no me extrañaría pero no me extrañaría porque al ser un momento importante los ovnis han aparecido sean lo que fueran y para mí tengo claro lo que son algunos de los ovnis es decir presencias inteligencias extraterrestres en este planeta yo estoy firmemente convencido de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres y es más tengo la intuición que durante estos cuatro años decisivos en los que Obama va a gobernar que para mí y apuesto todo en esto van a ser los cuatro años más importantes de la historia de todo lo que recordamos o sea lo que vamos a vivir en estos cuatro años recuérdenlo bien recuerden al loco que dijo estas palabras estúpidas estos cuatro años quedarán grabados realmente a fuego en nuestra memoria y serán decisivos para el destino de este planeta entonces es significativo que en ese momento al país más importante en un momento de miseria absoluta en el que el anterior presidente había llevado al país y al mundo al borde mismo del precipicio surja un individuo capaz de pilotar la nave tierra y permitirnos saltar sobre el abismo o hundirnos en él Permíteme Enrique hay más preguntas que te voy pasando pero permíteme que lea una parte del discurso que hizo Obama en Iowa el 3 de enero del 2008 decía dijeron que ese día nunca llegaría que este país estaba demasiado dividido y desilusionado para luchar por un propósito común pero en este momento decisivo de la historia habéis hecho lo que los cínicos decían que no podríamos hacer habéis dicho que ha llegado el momento de advertir a los lobbies que los dueños del gobierno somos nosotros y estamos aquí para recuperarlo seré un presidente que aprovecharé el ingenio de agricultores científicos y empresarios para liberar a esa nación de la tiranía del petróleo que termine con esta guerra de Irak y que restablezca nuestra posición moral estamos eligiendo la esperanza en lugar del miedo estamos eligiendo la unidad en lugar de la división y enviando un poderoso mensaje que el cambio está llegando a América yes we can curioso lo que decía ¿verdad? curioso y repetía yo es el discurso de Desmoines a comienzos de enero porque es sumamente importante él repite una y otra vez en ese discurso en el que expone todo el programa que está cumpliendo punto por punto ese discurso es fundamental para mí repite una y otra vez this is the moment este es el momento una y otra vez porque él es consciente de que este es el momento este es el momento que muchos de nosotros Miguel tú, yo y otros muchos más que nos están oyendo hemos esperado hace 30 años desde hace tanto tiempo ¿qué pasa en Desmoines? bueno Desmoines es una población de medio millón sí, medio millón de habitantes es decir es la ciudad número 80 en Estados Unidos tiene una importancia muy secundaria pero tiene una importancia fundamental en la historia secreta de los Estados Unidos resulta que Desmoines era la ciudad el único presidente o vicepresidente que ha sido Desmoines es Henry Agar Balas Henry Agar Balas es el único vicepresidente de Estados Unidos que ha sido abiertamente ocultista que precisamente lo sepultaron políticamente diciendo que era discípulo del gran místico Nicolás Rerich que es un hombre que hizo dos expediciones por Asia Central y que se dice que es el único o el único hombre del siglo XX que se sabe que ha llegado al reino oculto de San Bala y por consejo de Balas que era también el gurú no solo de él sino del presidente Roosevelt fue que colocaron el sello el gran sello de los Estados Unidos con la pirámide culminada por el ojo que todo lo ve en el billete de un dólar ¿por qué hicieron esto? según toda la investigación que yo he hecho lo hicieron porque sabían que eso era convertir el billete de un dólar que era la primera vez que se hacía un billete de un dólar en un talismán y que era introducir un talismán en el bolsillo de cada norteamericano Henry Hager Balas es el único presidente o vicepresidente el único político en la historia de Estados Unidos que ha sido como dice como dice Obama en su discurso dice aprovechará el ingenio de agricultores científicos y empresarios para liberar a este país de la tiranía del petróleo el único político en la historia de Estados Unidos que ha sido agricultor que ha sido científico porque era un gran biólogo dirigía la más importante revista de agricultura y que ha sido empresario hay que recordar que su empresa la empresa que fundó en este momento es la segunda empresa en semillas en el mundo es decir es de una importancia tremenda fue el propulsor de la revolución verde mexicana que se ha extendido por todo el planeta fue el gran líder el gran precursor del movimiento ecologista y sobre todo él soñaba con una nueva era con que Estados Unidos iba a alumbrar una nueva era y como se descubrió cuando sus rivales destaparon las cartas que él escribía a su maestro Rerich él se consideraba un nuevo Galahad en busca del Grial y hablaba del karma o sea hablaba de toda una serie de creencias estaba convencido de que iba a reaparecer Cristo sobre la tierra es decir era un místico en la ciudad de ese místico habla Obama y ahí es donde gana realmente la carrera a la presidencia la portada de Time es un reportaje que está hecho en Desmoines porque ahí se pasa un mes y pico preparando la campaña y el ganar el caucus que es digamos la elección local por el sistema complejo americano el ganar el caucus de Iowa que es un estado en el que hay un 3% de negros un 97% de blancos y una inmensa mayoría de esos de ese 97% son de origen alemán y por lo tanto muy pocos propensos a votar a un negro el ganar ese caucus le consagra ya como presidente él sabe lo que se jugaba ahí y no es solo la vinculación con con Ballas esa no no es ya que el nieto de Ballas y que preside su fundación lo apoya a muerte como la nieta de Eisenhower porque Eisenhower y Ballas aunque parecía que eran oponentes políticos eran íntimos amigos sino que él es el único presidente norteamericano el único que ha nombrado a dos importantes miembros de su gabinete ciudadanos de Desmoines de Iowa uno una es la que dirigió toda su campaña la principal ayudante de su campaña que va a ser la jefa del staff de su mujer Michelle Obama que va a ser seguramente la dama la primera dama de Estados Unidos que va a tener un papel más preponderante que otras y luego el ministro de Agricultura es también de ahí y resulta que solo otros dos ministros de Agricultura anteriormente han sido de Iowa que han sido Ballas y su padre es decir esto es una historia compleja pero que conecta con que él no puede decirlo abiertamente porque a Ballas le dijeron que era pro comunista y le apoyaron los comunistas en el momento en que él se presentó a las elecciones y ya están diciendo que Obama es un socialista pues claro que otra cosa puede ser es decir desvinculémonos del concepto político que eso significa que otra cosa puede ser alguien que trata en el país del capitalismo sacar romper la esclavitud la atadura la miseria de gente que vive sin nada de gente que se muere por las calles sin seguridad social lo primero que ha dicho es seguridad social para los niños porque ellos son la esperanza del futuro tendrá que liberar una lucha brutal no con los lobbies con las presiones de todo tipo va a tener que mantener un equilibrio pero que quieren los críticos que le siguen criticando por activa y por pasiva que quieren que haga una revolución que incendie el país déjame que te haga preguntas los nombres de Barack Obama tienen un significado muy curioso ¿verdad? los tres los tres nombres yo he hecho un rastreo profundo Barack Hussein Obama bien vamos a explicar que es Barack tú lo conoces muy bien Miguel ha sido en muchos países árabes como yo Barack solo hay una significación que es la Baraka te saludo allí Barack Alaufik que es la bendición o la gracia de Dios sea contigo Barack significa bendición o gracia es decir el nombre es en una persona a que no has conocido ningún musulmán que se llamara Barack yo a ninguno y hemos conocido a muchos porque seguramente a varios miles de musulmanes se llama Barack es decir el bendito o el que tiene la gracia se llama Hussein y Hussein es el nombre de uno de los dos nietos de Omar que es el imán al Hussein para que vean la importancia que tiene recuerden el último atentado que ha habido en el Cairo tú conoces bien el Cairo sabes que ha sido en el mercado de Canal Jalil y que conocemos en memoria y ha sido enfrente de la gran mezquita de Al Hussein es el nieto de Mahoma y además significa el bueno el bonito el bueno y Obama aparentemente no es un nombre musulmán sino un nombre africano pero resulta que un periodista iraní ha recordado que en farsi que es el idioma de los persas de los iraníes que no hablan árabe por cierto o Obama significa él es decir Dios está con nosotros o sea que significa la bendición o la gracia de Dios y de Al Hussein del nieto de Mahoma está con nosotros o sea es realmente significativo y luego él representa también un cruce de etnias muy muy curioso ¿no? su madre no sé si será la madre de Honolulu no pero bueno no es de Honolulu sino que ella como todos los americanos tiene un montón de ascendentes y se ha dicho que ella tiene un antepasado común con Dick Cheney es decir con uno de los vulcanos de los monstruos horribles que eran la guardia no pretoriana no eran las bestias que rodeaban a Bush y perdón no puedo utilizar otro calificativo porque porque el tiempo el tiempo tal vez cuando no se les hará un tribunal de guerra pero el tiempo se encargará de juzgar sus crímenes contra la humanidad pero porque no me quiero callar es decir yo no soy antiamericano para nada simplemente soy anticriminales o defensor de gente que lucha frente a todas las dificultades como creo que este hombre está haciendo hasta donde pueda y en parte las canas que le están saliendo son de eso pero vamos a ver se dice que Dick Cheney que tiene un antepasado común sí de mil seiscientos y pico es decir tú sabes Miguel que cuando se celebró el mil aniversario de Hugo Capeto del rey de Francia se hizo un estudio según el cual mil años después el cincuenta y dos por ciento de los franceses eran descendientes de Hugo Capeto entre otras cosas porque a los reyes de Francia y de otros sitios eso de fornicarles iba mucho ya pero si sus ascendientes están en África en diferentes lugares y es encima un hombre de color o sea un personaje bastante extraño es es extraño en múltiples sentidos porque en el sentido religioso también él se ha declarado universalista y él ha dicho cosas muy claras yo comento aquí algo de un libro la fe de Barack Obama Stephen Mansfield que es un experto en digamos un escrito periodista experto en temas religiosos dice que se declara abiertamente cristiano y liberal por igual sin pedir disculpas por ninguna de sus creencias es decir es liberal y es cristiano y que cree que su fe debe dar reforma a su política y a la de su nación pero hay algo muy interesante y es que resulta que los por un lado se dice que es totalmente pro judío o sea unos dicen es pro judío porque resulta que su ayudante Ralph Ebrahim Israel Emmanuel que se le ha visto por muchas partes es judío y el padre de este ayudante suyo fue un terrorista judío que participó en un atentado en 1948 en un hotel que costó la vida a dos importantísimos miembros de la ONU muy importantes uno era un personaje sueco de familia real sueca y entonces otros han dicho que trata de reintroducir el Islam en Estados Unidos y unos terceros ya le han declarado murtad y como tal reo de muerte algún fundamentalista árabe ha dicho que él es un murtad un murtad es como se le llama a un apóstata en el Islam afortunadamente este es un loco una minoría ínfima lo que pasa es que hay minorías que se cargan aviones se ponen bombas en trenes y hacen cosas por el estilo aunque sean conejillos e indias utilizados por alguien pero no importa pero lo hacen en esas bestialidades ¿por qué dicen eso? porque resulta que su padrastro cuando estaba en Indonesia le llevó a las mezquitas y le enseñó la oración bueno yo también conozco la oración islámica y ¿qué pasa? que yo soy murtad por haber hecho eso o sea no lo puedo entender eso solamente entra en mentes inquisitoriales porque si aplicáramos esa misma norma también los católicos y los protestantes deberían lapidarle porque él siendo protestante asistió a un colegio católico y rezó claro con los católicos porque era el único colegio que tenía a mano en Indonesia es decir es un hombre que conoce todas las religiones porque su madre lo reconoce yo me he leído los dos libros que él tiene que son fantásticos sobre todo Sueños de mi padre en cuanto a toda esa historia y dice como su madre tenía un cuento con los mitos de la creación le hacía leer libros desde pequeño y le hacía familiarizarse con todas las religiones porque es el único político que yo recuerdo que conozco cuya madre ha sido antropóloga es algo que te voy a decir la dimensión que tiene porque aunque durante un año estudia antropología en la Sorbona y el antropólogo es el único el único estudioso académico además de los teólogos que estudia sin esa proximidad del teólogo historia de las religiones de los mitos de las creencias como tales aprendiendo a respetar las creencias de cada pueblo por igual él por lo tanto conoce bien las creencias los mitos y es capaz de manejarlas y es capaz de ser consciente incluso de que él está encarnando un gran mito y esa es otra parte de tu trabajo también que es el único que lo ha logrado ser el primer presidente afroamericano careciendo de amplia experiencia política o militar cosa que pide mucho en Estados Unidos o de los pocos que no cuenta con un pedigrí familiar que le pudiera ayudar a llegar al poder eso lo digo eso si quieres te digo porque lo digo por el 78% de los presidentes estoy hablando eso fue un estudio escribí un artículo en la época en la que estaba Carter pero no Carter en la época que estaba Reagan en el poder hasta entonces 76-78% de los presidentes según un estudio de un académico que leía en aquel entonces tenían relaciones familiares ellos o sus mujeres con el resto de los presidentes de la historia de Estados Unidos es decir había una serie de líos familiares increíbles la gente piensa que todo sucede al azar y no saben que Clinton es familiar de personajes importantísimos de la historia de Estados Unidos por ejemplo un general Clinton que luchó contra Washington y otro que apoyó a Washington entre otras cosas no saben que es la mujer de Clinton que no se llama Hillary Clinton por supuesto que su apellido entronca con familias de lo más importante de Estados Unidos y así un larguísimo etcétera que la madre de Bush y por tanto esposa del anterior presidente lo mismo y así podríamos seguir por el contrario Obama no tiene vinculaciones de este tipo uno de los actos que él realizó fue también en Washington frente a ese monumento increíble que hay y eso estaba cargado de simbolismo ahí había algo más que un sentido de dar un mensaje de la nación ¿verdad? Bueno vamos a ver todo presidente hace su juramento ahí ante el Capitolio entonces el Capitolio es dentro de Washington que es la primera capital del mundo que es concebida desde su comienzo como una ciudad masónica y ciudades masónicas o fragmentos en todo el mundo en Madrid tenemos una cosa que se llama la ciudad lineal que fue concebida como tal por varios masones y desarrollada la gran avenida se llama avenida Arturo Soria Arturo Soria fue un gran masón y Washington es concebida como un talismán masónico como una ciudad que irradia en todas las direcciones es como un ombligo un onfalos un centro del mundo o ombligo ombligo del mundo a partir del cual de ese ombligo las energías irradian en todas las direcciones pero luego tiene una conformación geométrica especial tanto por el que diseñó inicialmente Washington que es Pierre L'Enfant como por quienes la desarrollaron posteriormente se hizo según ciertos planos bien dentro de esos planos tenemos lo que se llamaba la gran avenida en el plano original que ahora se llama el mall el mall de Washington es lo recordaremos de muchas películas es donde se ve la casa blanca por un lado el obelisco y una digamos un lago que es el lago sagrado dentro de los templos egipcios y dentro de esa conformación masónica y tenemos a un lado el memorial de Abraham Lincoln al otro lado el memorial de Jefferson que es el segundo presidente de Estados Unidos y por cierto también masón junto con Washington y otra serie de puntos lo importante es que eso conecta a su vez con otras avenidas la avenida que lleva a la Casa Blanca y eso es la reconstrucción de la forma que en ese momento tenían las estrellas de la constelación de Virgo esto es un azar no ¿por qué? porque todo Washington para cualquiera que la haya visitado a fondo va a reconocer en cuanto se lo explique en dos palabras que está dedicada a Virgo a la Virgen a la Diosa es la ciudad del mundo con mayor cantidad de zodíacos está lleno repleta de signos zodiacales absolutamente repleta está repleta de vocaciones de la diosa cada uno de sus monumentos cuando alguno de ustedes visite Washington presten especial atención hombre les recomiendo comprarse un libro sobre la arquitectura de Washington de David Overson que explica todo esto a fondo pero presten atención y van a ver la mayor cantidad de diosas y desde luego signos zodiacales de cualquier ciudad incluida Roma en proporción al terreno que hay entonces ese es el centro del talismán ese lugar el Capitolio ahí puso la piedra basal la piedra sobre la digamos de fundamento sobre la que fue construida George Washington vestido de mazón con su mandil de mazón y rodeado por todos los compañeros mazones en una gran procesión eso es un talismán y en ese talismán se presenta Obama encarnando un arquetipo que es el arquetipo del héroe solar esto puede parecer muy complicado pero desde el punto de vista de la psicología profunda de Jung pero también de la magia es un acto mágico de fundamental importancia ahí ese día el 20 de enero de este año la historia del mundo cambió puede parecer estúpido lo que digo o loco salvo para quien ha estudiado a fondo estos temas ese es un hito en la historia del mundo me pregunta que relación tienen con las sociedades los grupos de presión sociedades secretas Barack Obama mucho mucho vamos a ver en síntesis expongo toda una serie de ataques que se le han hecho es realmente una síntesis de miles de páginas que he leído y se dice bueno no hay ninguna duda de que el lobby judío tiene mucha presión en su gobierno pero toma como lo han tenido los anteriores o sea si interpretásemos a la luz de eso las presidencias al Bobús que cada vez que se atacaba a Israel se apresuraba a hablar no Obama ha permanecido callado por primero calladito y quien ha ido a Israel ha sido Hillary Clinton que era su oponente y que Obama le ha nombrado su ayudante al igual que Abraham Lincoln cuya figura él sigue porque ha sintonizado con el arquetipo de Abraham Lincoln no, no porque nadie piense para nada que es una reencarnación de Abraham Lincoln no ha sintonizado con el arquetipo que es una historia de la que habló en el artículo y a través de quienes hacen estos de la consejera psicológica no espiritual de Hillary Clinton que es Jan Houston doy los datos porque es un tema que conozco de primerísima mano se dijo en un libro escrito por el que había destapado el Watergate se dijo la estupidez porque era una estupidez consciente hecha para vender muchos libros y repetida por periodistas que dicen no, no pero por qué vas a decir que es un psicólogo mejor decir que es una espiritista que una espiritista que era Jan Houston le había hecho una sesión de espiritismo a Hillary Clinton cuando estaba en la Casa Blanca y que había conectado con los espíritus de Gandhi y de Eleanor Roosevelt no Jan Houston hizo una sintonización que es una técnica especial que yo he hecho en muchas ocasiones que han hecho conmigo y que he visto a mucha gente con resultados fascinantes de sintonizar con un personaje cualquiera histórico y sentirte cómo se sentiría él es decir eso es lo que ella ha hecho estoy seguro de que Obama ha hecho lo mismo con otros personajes como Abraham Lincoln o como Martin Luther King pero lo importante es que Jan Houston que es la creadora de esta técnica ella dirige una escuela de misterios en la línea de la tradición griega y que su marido Robert Masters eran grandes psicólogos y grandes sexólogos autores del famoso informe de los años 60 el informe Master y Houston sobre la sexualidad el marido Robert Masters es un hombre de 80 años un gran psicólogo pero es es el sumo sacerdote de un culto a la diosa Sekhmet que tú conoces muy bien en Egipto ahora esto puede parecer muy loco pero es decir hay más sustancia de la que aparece Hillary Clinton durante un tiempo hasta que lo denunciaron en internet llevaba aquí un imperdible con el símbolo del Fénix es decir la resurrección del Fénix es alguien que está metida en estas cosas Obama no digo que esté tan metido pero indudablemente son gente inspirada que los conspiranoicos lo verán ah los Illuminatis que vienen a cambiar el mundo con toda esta historia ciertamente se ha hecho la acusación de que la mujer de Barack Obama pertenece a una asociación en Illinois que dicen que es la contraparte en Chicago del CFR el CFR es el Consejo de Relaciones Internacionales para simplificar es el Bilderberg como esa palabra se ha puesto de moda aunque hay 20 grupos de tanta importancia como Bilderberg es el Bilderberg norteamericano y tiene influencia en su gobierno claro como en cualquier gobierno demócrata todos los gobiernos demócratas están muy controlados por el CFR porque es un grupo de depresión un think tank que tiene indudablemente importancia pero vamos a ver los los conspiranoicos que dicen que el mundo que hay gente que tarda de lograr un gobierno único mundial y cambiar el mundo bien fantástico sí yo estoy seguro que hay esa tendencia pero hay dos tendencias una crear una unidad mundial para mantenernos en la esclavitud en la estupidez y en la hipnosis para que seamos más esclavos todavía y otra para liberarnos y para que seamos un planeta único que pueda hablar como digo en mi editorial con una voz en el parlamento de los mundos para que la tierra realmente tenga una sola voz y para salvar esta tierra que estamos a punto de llevarla al desastre absoluto esa es mi opción en el caso de Obama espacio en blanco tu cita con lo desconocido en radio nacional de España con Miguel Blanco nuestro invitado buenas noches un placer buenas noches amigo como un señor como tú que es médico que estudia medicina se mete en estos berengerales pues por culpa de una cántabra por culpa de una cántabra es decir la primera vez en mi vida que yo hago un ejercicio de relajación lo hago porque yo me voy a pasar un fin de año con unos amigos a Cantabria a Santander y ellos acababan de terminar de hacer su primer curso de control mental del Silva del Silva Mind Control y yo en un momento determinado que me dicen cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio de relajación yo estaba convencido de que me iban a meter en una colleja digo esto es una broma que me están gastando eras tú la risa y uno de ellos Pedro que no he tenido ocasión de encontrarme con él pero en aquel momento estaba metido en meditación trascendental y había hecho el curso de control mental y demás era de los primeros de los primeros vegetarianos que yo conocí bueno pues me dice no no tómatelo en serio que esto es en serio entonces yo siempre recordaré aquel ejercicio de relajación como la primera vez que mis ojos dieron la vuelta para adentro es decir que empecé a mirarme hacia adentro y cuando miré hacia adentro me quedé absolutamente sorprendido dándome cuenta de que tenía un mundo mucho más rico y mucho más interesante muchas veces que el mundo que tenía por fuera y que además aquel mundo que yo tenía por dentro yo lo podía manejar yo lo podía utilizar yo lo podía mover empecé a darme cuenta que trabajando desde dentro muchas veces esos sueños que tienes los acabas transformando en realidades lo que pasa es que vivirlos muy desde dentro a partir de ahí yo tomé interés en el tema del control mental empecé a hacer control mental y cuando haces este tipo de cosas se te van abriendo otros mundos porque vas conociendo a otra gente es decir durante un tiempo estuve haciendo meditación trascendental que me vino muy bien me fui cuando me llevaron a un sitio en donde estaba el flying room y yo me pregunté digo ¿el flying room? ¿qué es eso? ¿qué es eso? dice no aquí cuando estés en condiciones vendrás a levitar y digo creo que es el momento de marcharme y me fui y me fui y me fui después estuve metido con una gente muy interesante de Chile que era el Instituto Filosófico Hermético que también me fui en un momento determinado cuando leyendo alguno de sus escritos te decían así que si tenías algún defecto físico aparente o claro no podías pertenecer a la asociación y aquello me sonó un poco nazi porque me sonó un poco nazi y dije hoy creo que también es el momento de marcharse y a partir de ahí es cuando siempre afortunadamente y a mí control mental si me dio algo fue los parámetros suficientes para poder empezar a diferenciar qué sí y qué no yo tengo un maravilloso libro que son todos los protocolos un facsímil de los protocolos de Houdini en los 300 escritos que tiene de las sesiones de espiritismo que él había hecho dice con una grandísima elegancia en todas las sesiones por las que yo he pasado y que quedan reflejadas en este libro en ninguna de ellas he visto ningún solo asomo de nada que no fuera simplemente mano de un hombre o actuación malintencionada de varias personas lo cual no excluye que no puedan existir los espíritus ¿crees que los espíritus se pueden manifestar? creer en los espíritus es creer en Dios ¿no crees en Dios? yo sí yo sí yo sí creo en Dios pero no hay nada no hay ciencia que me lo demuestre eso es fe entonces creer en los espíritus significa creer en Dios el que pueda haber una manifestación diferente a la normal acorpórea en algún lugar determinado en algún sitio determinado bien puede ser una energía residual llámalo como te dé la gana pero con entidad con nombre y apellidos propios yo todavía desgraciadamente no he tenido la ocasión de ser testigo de nada de esto ¡Gracias!